Hace ya varios días que no te comparto videos, por atender algunas presentaciones importantes y también porque un virus decidió que volcándome era la mejor forma para desintoxicar mi cuerpo, mente, emocionalidad y conexión espiritual. Todo está conectado. Y es que cada cierto tiempo es indispensable resetearnos y también al rumbo que llevamos. Hay que pulir detalles y subir la barra para continuar nuestro crecimiento evolutivo. ¿Lo has notado en tu propia vida? ¿Escuchas esas señales? ¿O simplemente aceptas los retos de salud con resignación y sintiendo la derrota? Tu cuerpo es tu mejor mensajero.